Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueño ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas ¿Cómo fue que te encontré? Justo cuando me libré De mil cadenas ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno ¿Cómo fui a caer en este amor? Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema, que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual petagoa una flor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si están mis brazos tan vacíos ¿Cómo fui a ser tan mía esta pasión? Que mata, que sega la esperanza Que parte, que muerde En el fondo de mi alma Que grita, que encuentra Solo vacío y dolor ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Cómo fui a enamorarme de ti, si bien sabía que no era bueno, cómo fui a caer en este amor que mata, que encierra entre la angustia, que cala, que quema, de mi sangre en veneno, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor. Cómo fui a enamorarme de ti, si están mis trazos la pasión, cómo fui a ser tan mía esta pasión. Que mata, que se gana esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor. Gracias por ver el video.